Royce This is the remix baby Mike Towers Royce Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con mas ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo Solo es que Me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con mas ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo Solo Ya yo no duermo Solo Oh Si money baby Es un demonio hecho a mujer Tenía novia Y me deje sin pensarlo Llevenme un dispensario En su teatro fui un juguel, es imposible no escoger Intentarle, ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita, le dice que yo soy su panista Y le hago todo lo que permita y no deje que se fuera invista Tan divina que me enamoró Al país que yo cantaba, ella fue el claspolo Yo nunca pude dudar si me gustaba o no A mujeres como tu escu no les da el valor Es que me enamoró, con su carita de inocente Ella me enamoró, es una diabla bien vestida Ella me enamoró, hace todo lo que pide Ella me enamoró, me enamoró Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' oficial tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Si te digo que te amo, que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' oficial tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Bailando boca a boca contigo perderme Yo contigo perderme Tu cuerpo a mi me adota Quiero por siempre tenerte, tenerte La que me enamoró, ella me enamoró Y hace todo lo que pide, ella me enamoró Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte, tenerte Mike Towers, baby Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa forma De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Y levanten la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien me habla del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Levanten la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? Ir a defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo No me digas que piensas en él Baby Y con lo mal que te fue Maluma, baby Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como esa idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo Que esa casa es clavo Y dile que se goda Maluma, baby Yo llevo la cuenta Esa es la quinta vez Pero yo no entiendo ¿Por qué no lo ves? Tú estás demasiado buena Pa' rezar con él Un bolsito Que me da mujer Pa' rezar con él Y si te busca La cotribente Porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana Vuelve a hacerte daño Por eso Vámonos llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como esa idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Dile que no andas conmigo Que yo soy el clavo Que esa casa es clavo Y dile que se joda Dile que se joda Dime, dímelo, dímelo, mami Por ese cumbo yo te entrego Hasta mi Grammy Así yo no tenga Cuando tú te vengas Sincero italiano Te regalo mi salami Gracias, mire Ambos sabemos Que no te estoy todavía Yo tengo claro ¿Por qué no estás con nada? No me digas que no te enamoro Si te ríes Quédame cantar Cuando se toto Toca besarte el lento Si se ballina por ahí Viene Tatiana Esta Susana Yo la he visto bien de dolcha Para todas quiero ser su esclavo Y darle clavo Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como esa idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo Que eso es que se esclavo Y dile que se gola Y dile que se rola Y dile que te bota Que tú no te bota Que tú no estás sola Y dile que tú no andas sola Dile que te va conmigo por ahora Baby Si esta noche tu novio te bota Más humo, baby Que tú no estás sola Andamos en un phantom Que no es el carro Que esa que te cago Y dile que se joda Rock, 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 rock Rock, rock Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Let me talk to you Let me talk to you Dime cómo puedo esperarte Si otra vez te quiero probar Es algo obvio que eres mi adicción Cúrame, cúrame mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema Y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema Y tus besos son mi solución Cómo le haces cuando no me tienes Cómo calmas tu alma Dime si sientes que esto no conviene Dímelo ya Dime si hay otro Que te acalora Déjame buscarte A la misma hora Si me dejas volver a enamorarte Si ese es el caso Bebé, solo quiero amarte Es algo obvio que eres mi adicción Cúrame, cúrame mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor Mujer, quiero tu amor Solo dímelo mami Dímelo mami, nos vamos tú y yo pa' Miami Yo te quiero solita pa' mi Pa' mi tú eres mejor que un Grammy Solo dímelo mami Nos vamos tú y yo pa' Miami Yo te quiero solita pa' mi Pa' mi tú eres mejor que un Grammy Que un Grammy Es algo obvio que eres mi adicción Cúrame, cúrame mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema Y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema Y tus besos son mi solución Manuel Turizo Yeah, yeah, I already know It's your boy Ron Royce Royce Sensei, Julián Turizo Mambo Kings Que se lo no llamo Joni Hydro Y ya me contaron Que te complejas de tu imagen Y mire el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada le tira Cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así La vez O sea Ladies Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con deseos sabes que nada de ti irá cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Yo sé que tus amistades hablan mal de mí Dicen que soy malo para ti Lo que sucede es entre tú y yo Es un problema de dos, esta es nuestra relación They tell you that I might be going around cheating Don't believe them, girl, they're just hating Te meten cosas en la mente, no, no No le pongas atención Tú y yo, enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Que no interfiera a nadie, no podrán alejarme, no Tú y yo, enamorados corazón Tú y yo, los dos, soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo, los dos, no tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y que lo sé por el mundo Que nuestro amor debe vivir Y aunque se opongan Sabes que por ti soy capaz de morir Tú eres para mí Yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí Yo soy para ti Yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Recuerdo la primera vez que yo te vi En la escuela yo te conocí Yo te cantaba desde el corazón Use todo mi valor Pa' confesarte mi amor Y desde ese día nuestro amor creció Inseparable éramos los dos Una promesa hicimos tú y yo Que nada destruya ese amor Tú y yo Enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Tú y yo Que no interfiera a nadie No podrán alejarme No Y tú y yo Los dos, soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo Tú y yo Los dos no tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Y quiero saber el mundo Que nuestro amor debe vivir Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha de mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Dice que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero, pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Royce Y ya son las doce de la mañana Y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé Por qué esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Y al fin y al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveneno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé Por qué esta novela terminó así Así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Too strong Anoche soñé yo contigo del amor que he perdido Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca mi amor lo hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Royce Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre Que yo más amo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Y te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo Dre I feel you He buscado Una chica como tú Que me llene con su luz Que no tema enamorarse Son tus labios Son tus ojos No lo sé Solo sé que me enamoré Niña déjate querer Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Te he soñado Tantas veces que perdí Ya la cuenta Pero al fin Hoy he vuelto a sonreír Gracias a ti Tanto te pensé Tanto te anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te pinté Tanto desee Que llegar hacia el fin Te encontré Y ahora llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta Toda una belleza Hecha para mi amor Luis Luis Tú me haces vivir Tú me haces soñar Se me para y se me agita el corazón Tú me haces reír Tú me haces llorar Pero nada importa Cuando te veo Cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Eres tú Eres tú Tú complementas todo mi universo Lo logras todo Lo logras todo solo con un beso No te demores que te voy a amar Tonight 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 Oh Cuando te veo Cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Es tan natural Hay algo en tus ojos Algo en ti Que me hace quererte Y vivir Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que me complementas Eres tú La que tiene lindos ojos Y me tiene a suento Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Hoy lograste seducirme Y terminamos visitando el mismo hotel Con tu trampa me envolviste Pues conoces mi debilidad Muy bien Una vez más me convenciste Es imposible resistirme a tu miel Lo mantenemos invisible Soy tu amigo, amante fiel Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Cada noche más te extraño En tu cuerpo caigo una y otra vez Poco a poco más me engaño Soñando que algún día seas mi mujer Una vez más me convenciste Es imposible no querer tocar tu piel Lo mantenemos invisible Tu amigo, amante fiel Es que me encanta Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas El silencio Pero nos gustan los dos Tu sonrisa Tu carita Tu forma de ser Precio no tiene Y ese amor Yo no sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Y son las cosas pequeñas Un te abrazo Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un recuerdo Para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y ese amor Yo lo sé Nada podrá igualar Tus sencillas Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Un te abrazo Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña Cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Hay Hay ladies Música Música Sabes que te quiero, te quiero Que por ti me muero, me muero Es el sentimiento que siento por dentro Sabes que te quiero, te quiero Que te quiero más, que yo estaba primero Prometo amor eterno Sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Baby, you know I'm better than the rest Just took out the swag Hay, 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 hay Él te habla mentiras Mentiras Muchas fantasías Él es un ingrato Un hombre barato No me falte ese respeto Tú sabes que eres mía Que en la cama soy tu dueño Que complace tus deseos Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay, no, 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 no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro Yo te quiero ver No me importa que me busque Contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Serás mía esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Chico Ah Yeah, yeah I'm gonna steal your heart Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí Que un amor verdadero Se entrega por completo Se entrega por completo Que no juzga Que no juzga Que sueña Que sueña Que sufre Que sufre Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero Es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Yeah Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das Ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Dictamente te juro Como a nadie I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar Y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Te perdiste mi amor Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Y yo Te perdiste mi amor Oh no Nunca supiste cuánto Te perdiste mi amor Y yo Hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó Porque no lo intentamos De nuevo Ayer me enamoré De la rubia que estaba bien dura Me habló en inglés También francés Ayer le prometí A una rusa llevarla De comprar su mall en París Dijo que sí Ya todo has entregado Casi todo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas Y no tienes dedos Pa' tanto anillo Ella me baila Donde no hay luces Yo pago el precio Y ella se luce Tantos recuerdos De aquel cuartico Lo reconozco Soy un adicto Adicto Veinticinco horas Diez bailes al día Entras por la noche Sales por el día Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un adicto Ayer yo te encontré Ayer yo te encontré Ayer gastando lo que te quedaba Con más de tres Y me preocupé Amigo yo lo sé Sé que tienes razón Pero qué hago si aprobé Me enamoré Ya todo has entregado Casi todo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas Y no tienes dedos Para tanto anillo Ella te baila Donde no hay luces Pagas el precio Y ella se luce Tantos recuerdos De aquel cuartico Lo reconozco Soy un adicto 25 horas Diez bailes al día Entras por la noche Sales por el día 25 horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un adicto Yo papi, I got you I'm caught up, man It has been my avicina Yo Es que me encanta Oh, why no Vine It's gonna be alright Ella te baila Donde no hay luces Pagas el precio Y ella se luce Tantos recuerdos De aquel cuartico Lo reconozco Soy un adicto Veinticinco Veinticinco horas Diez bailes al día Entras por la noche Sales por el día Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un adicto üşez en una La De la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.